¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Cristian Rivera, nuevo fichaje del Real Sporting de Gijón, segundo fichaje de la temporada 21-22 y antes de nada, sí, soy yo, me afeité la perilla, espero que dejes un me gusta, después de un año y pico, de recibir amenazas, acoso, bullying, moving, todo lo que se os ocurra, afeítate la barba de chivo, cabrón, lo hice, o sea, que espero que dejes 10.000 me gustas y que me sigas en las redes sociales, ¿vale? O sea, rapidito, esto es rapidito, o sea, lo te digo, por puro trámite, burocracia de la buena. Vamos a hablar del fichaje, pero estaremos en Twitch ahora mismo, mientras estéis viendo esto, abajo en la caja de comentarios tenéis el primero fijado con el link a Twitch, vamos a estar hablando del fichaje, de rumores, de la próxima llegada, casi seguro al 100% de Berrocal y también estaremos reaccionando al partido del sábado, el partidillo que hubo, que yo no lo vi, pues quiero ver cómo jugaron, quién jugó más, quién jugó menos, si hay alguna cosina que podamos ver mientras comentamos todo esto, estaremos en Twitch. Ahora sí, vamos a hablar muy por encima del fichaje de Cristian Rivera y tengo que hacer un pequeño stop and go porque ya me está tocando los cojones, la gente en redes sociales, o sea, yo es que de verdad no sé qué cojones queremos en el sporting, en serio, una cosa ya es ser un poco troll, ser un poco irónico, pero es que hay peña que ya está crucificando al pavo, que todavía no acaba de aterrizar como quien dice aquí y ya están diciendo que hay un pufu, que hay un carballón y que tiene que estar fuera, o sea, ya lo meterían en alguna operación este mismo verano para intentar bajar el límite salarial habiéndolo fichado este propio verano. La gente y es así de gilipollas. Yo, sinceramente, no voy a ser el que diga, no, no, tiene que ser bueno por cojones y va a ser bueno y voy a defenderlo a tope, pero escucha, déjame verlo por lo menos, yo qué sé, 10 minutos en un partido porque acaba de llegar y la peña está crucificándolo. Pufu bendiu, marchaste de aquí en juveniles, ahora vuelves a acabar. Pero ¿qué me estás contando, chorbo? Tienes veintipico años, el pavo todavía está en un proceso en el que puede hacerse futbolista de la Virgen, viene tan equipos bastante tochos y bueno, vale, sí que tuvo mala suerte en la su carrera y lo que tú quieras. Les decisiones y veces que no nos lleven por el mejor camino o por el camino correcto o por lo que nosotros consideramos que va a ser lo mejor, pero el pavo explicólo hoy y de hecho vamos a verlo luego en el directo. El Notas dijo que, coño, que se dio cuenta que mejor que aquí que no está en ninguna parte, vamos a dar ahí un voto de confianza. Si fuese un Albano Kosovar que llegase de la Liga de Moldavia después de que sacasen 10 rojes en 50 partidos, seguro que decís que era una puta máquina del medio del campo, que por ahí no iba a pasar ni Dios y que íbamos a ser el terror de segunda. Pero claro, como el pavo en juveniles, que vete tú a saber el chorbo que tendría de cabeza, que no te haría seguramente asesurado por representantes que quisieran moverlo o por el padre o por la familia o por quien cojones sea, y el pavo ahora yé, 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 lo peor de la historia porque marchó paloviado, de ahí al Girona, de ahí al Atleti porque tuvo un rebeldío, porque no sé qué. Pero ¿qué me estás contando? Joder, tú cuando juega aquí, si lo fai bien, aplaudes, si lo fai mal, critiques como hacemos todos y ya está, y es lo que hay. Pero bueno, el chorbo, aparentemente, pues yo lo que hablé con mi pa, mi pa siempre me dijo que este pavo que tenía bastante clase, que era bastante bueno, a ver, que igual no oye lo que él esperaba ser cuando tenía 16 años y marchó, 17, 18, que tuviera. Igual decían, no, es que va a ser la fusión de Iniesta Busqués-Xavi y probablemente Mamadud y Arra, porque igual tiene un rabo de la Virgen, vete tú a saberlo. Pero no, igual no hay el caso y quedose pues en un jugador que nos va a venir de puta madre o que va a ser ya un fiasco de la hostia. Pero como no lo sabemos, vamos a caer un poco la puta boca a todos, vamos a dejar que el chaval se adapte a Gijón, que esté tranquilo, que intente jugar bien y si juega bien, aplaudimos, y si no, pues como otros tantos que pasaron por aquí, que fueron unos tochos de la puta que lo parió y no pasó absolutamente nada, llegaron y marcharon y ya está. Vale, vamos a calmarnos un poco, porque joder, si fichamos porque fichamos, si no fichamos porque no fichamos, yo ya me toca los cojones. Eso es lo que te digo, entres a leer redes sociales y dices tú, pero que fiesta peña, ¿no? O sea, lleven tres meses diciendo que quieren a este pavo y ahora que llega aquí dicen que hay un vendío, que hay un puf, que hay un cabez, un carballón. Ja, con Dios que me parió, yo no sabéis lo que queréis. Lo que os digo, yo hablé con mi pa, yo la verdad que no tengo ni puta idea de cómo juega, no lo vi jugar, solo vi vídeos por internet y pues eso, aparentemente un centrocampista bastante, pues digamos, posicional, box to box, de lado a lado, que conduz, que distribuye, pero claro, los vídeos de YouTube como todos, es lo que te digo, parezco guapo hasta yo, así que imagínate. Entonces nada, vamos a Belu, vamos a darle la bienvenida, vamos a esperar que aporte el equipo, tiene el hueco ahí porque dejó Lu, Javi Fuego, dejó Lu Cris Salvador y bueno, pues hay que ver ahora cómo funciona Gallego, si funciona, si no funciona, cómo bien y deseáis suerte y ya está. Y dicho esto, me piro para YouTube, o sea, para Twitch, vamos a estar en directo ahora. Si quieres, pasate, y es más que bienvenido y vienes a decirme, Lopi, sin Chiba estás tremendamente sexy, con Chiba eres abusador, pero es que ahora, hermano, uff, facherito re-refachero. Nada, peña, pues eso, que nos vemos en Twitch. Venga, ven para allá, vamos a atar ahí un par de buques salseándolo. Un abrazo, chau, 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 chau.